que pasen muy buen espectáculo y el coro Jesús Bonilla ¡Suscríbete al canal! El coro Jesús Bonilla 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 ¡Ay, ay, ay! 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 El poder de sentir la fuerza sobrenatural en cada movimiento, tranquilidad en cada suspiro, en cada imagen, un todo para todos, a favor de todo cuanto había sido creado. Hombre y mujer nacieron y se reconocieron, jugaron y crecieron. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! Ya termina el día, y se ve la vida, de las malas, 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 de las malas. Ya termina la jornada, y el sol, despide la serenación. Levantate y mira la montaña, ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el corso de los ríos, Tú que sembraste el vuelo de tu alma, Levántate y mírate las malas, Para crecer, estrecha la tuerca. Tú que sembraste la sangre, Hoy es el tiempo, que pueda ser mañana. Levantate y mira la miseria, Da luz, tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levantate y mira la miseria, Ahora sé por fin tu voluntad, Aquí en la tierra, Aquí en la tierra, Dán luz, tu fuerza y tu valor, Al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levantate y mírate las malas, Para crecer, estrecha la tuerca. Juntos iremos, unidos en la sangre, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Cuando cae la noche, se cubre la selva en su oscuridad. Grillo sacó, lo anuncia que ha llegado Aunque nadie lo ha oído pasar Nadie lo ha oído pasar Ganra y bata mi paz, ganra y bata mi luz Ganra mi leva, que ahora que lo que Ganra el octuno la ganó Andas sin huellas Que cae sobre la tierra Colmillo quiere dejarse En la carne y en la carne En la carne y en la carne Garra de la sanota, garra de bala quinto Garra de ser libre, garra que gruñe, garra sin huellas dolor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.